De regreso con las noticias, gracias por continuar con nosotros. El agente especial de la Super Servicios, Harold Arbeláez, quien es el gerente encargado de las empresas municipales, denunció nuevas amenazas, no solamente en contra de su vida, sino de toda su familia. El agente interventor de las empresas municipales de Cartago, Harold Arbeláez Herrera, denunció que se han incrementado las amenazas contra él y ahora contra su familia. Según el agente especial de Encartago, ante esta situación analiza actualmente la posibilidad de dejar el cargo. Sin embargo, no ha tomado una determinación al respecto. Es una decisión que trasciende sobre el ámbito de mi hogar. Todavía no se sabe en qué va a terminar, pero siempre he pensado que la familia está por sobre todas las cosas, señaló el funcionario. Arbeláez Herrera agregó que se está también en un momento coyuntural que requiere básicamente de atención en muchas cosas, y uno obviamente no podría ser parte del problema sino de la solución, ya que en un tema de interinidad serían un caos en una situación en que la empresa requiere todo el apoyo de la parte dirigencial del municipio, del alcalde y sobre todo de la superintendencia, que requiere de un canal abierto, tranquilo, transparente, y si su representante legal o agente especial está corriendo peligro por una u otra razón en el tema de seguridad, pues uno también tendría que revaluar esta situación, y obviamente el tema pasa por lo familiar y eso sería lo más importante de evaluar, y en eso está. Como se recuerda, el tema de las amenazas en contra del agente especial no es nuevo. En mayo del año pasado en los talleres de Encartago se recibió una llamada al teléfono fijo en donde un hombre conminó a un grupo de tulueños que trabajaban en la empresa desde finales del 2014 a renunciar y abandonar la ciudad, o de lo contrario serían asesinados. El gerente interventor manifestó en esta oportunidad que a la semana de haber asumido el cargo empezó a recibir amenazas en contra de su vida a través de llamadas telefónicas, de panfletos y por los correos electrónicos de la entidad. Cambiemos de tema porque la Policía Nacional ha hecho un llamado para que presten mucha atención a la hora de los jóvenes, especialmente cuando salen a las discotecas, porque hay personas que de manera inescrupulosa están dándole escopolamina a los demás. Ya se presentó un caso en una discoteca de la ciudad de Encartago. Un joven que se fue a disfrutar de una noche de fiesta en la ciudad de Encartago con algunos amigos y familiares terminó desorientado y sin sus pertenencias al día siguiente. Este tema de la escopolamina empieza a causar preocupación, por supuesto, en la ciudadanía y las autoridades hacen un llamado para que los habitantes sean más responsables y no caigan en este tipo de actuar delincuencial. Hay que ser muy responsables al momento de salir a compartir con los amigos, salir a compartir de un momento de esparcimiento, ya que se exceden en el consumo de licor, resultan en sitios de pronto de dudosa reputación y pues hay gente que está al acecho para darles ahí en las bebidas algunas sustancias, esto con el fin de robarlos o de pronto causarles algún tipo de daño. Entonces para que de pronto las recomendaciones que frecuenten sitios que de pronto no tengan antecedentes de gente extraña o simplemente no consuman licor, digamos, que le ofrezca a alguna gente que no conozca, en algunos recipientes ahí pues que de pronto personas ajenas, ustedes no conocen el sitio, también verificar también las bebidas que le están vendiendo ahí en los establecimientos, que tengan los respectivos sellos y pues que tengan mucho cuidado con la gente que comparten, porque ahí también a veces no son amigos y se encuentran ahí en la calle porque se conocen y no saben de pronto qué tipo de actividad se dedica. En el caso específico del joven de 23 años de edad, al verificar con los exámenes de laboratorio, se constató que le dieron escopulamina, con lo que le robaron una esclava costosa, un celular de alta tecnología y elementos de valor. En días pasados se había hablado a través de las redes sociales sobre el peaje para motocicletas en el país y había suma preocupación en la ciudad de Cartago porque hay muchos habitantes que hacen uso de la vía hacia Pereira para ir a realizar sus labores en la capital risaraldense. Pues hemos consultado con expertos en temas viales en la ciudad de Cartago que desmienten totalmente que esto vaya a ocurrir. En las redes sociales, especialmente a través del Facebook, desde hace una semana circuló una noticia que atañe a los motociclistas, donde se manifestaba que el peaje para motocicletas se comenzaría a cobrar. CNS Noticias consultó con un experto vial al respecto con el objetivo de aclarar si este asunto es o no una realidad. El peaje para motocicletas fue un tema que hace dos años fue llevado a la Cámara de Representantes y al Senado como una iniciativa buscando de alguna forma el Estado recaudar a través de un peaje para las motos. Esa iniciativa fue archivada, fue archivada porque se presentaron diferentes inconvenientes para llevarlo a cabo, los costos de lograr implementar esta norma y aparte se consideró que básicamente quien consigue una moto lo que trata es de generar un ahorro para su bolsillo. Recientemente a través de las redes sociales, como sucede muchas veces, empezó a generarse esa expectativa, pero no, este es un tema que está en estos momentos guardado, que no ha sido tocado en las últimas legislaturas de Senado y Cámara y que por ahora es un tema que debe tener tranquila las personas de que se habla del peaje para motos. La falta de tiempo y los problemas con su trámite fueron decisivas para que las comisiones sexta del Senado y la Cámara abortaran el proyecto y se inclinaran por archivarlo un día antes de concluir la legislatura. En Latinoamérica no existen peajes para motociclistas, que como lo dijimos anteriormente es una norma lesiva para quienes básicamente tratan de movilizarse en moto por economía y actualmente no existe como una medida de tarifas, cuál sería la tarifa que se le asignaría a un motociclista. Por ello y por lo que dijimos anteriormente, que actualmente no existe un estudio, digamos que esto es una posibilidad simplemente que se contempló. Por eso no existe una tabla donde podríamos decir, bueno, el peaje podría ser aproximadamente su valor tal, pero lo que podemos decirle a los motociclistas de Cartago, que son muchísimos para que estén tranquilos, es que actualmente no cursa ni en el Senado ni en Cámara ningún proyecto pendiente de revisar lo que es peaje para motocicletas. El gobierno pretendía con la medida financiar la construcción de vías secundarias y terciarias, pero al parecer resulta más costoso implementar el cobro de los peajes que el mismo recaudo. En otras noticias desde la Secretaría de Planeación, el titular de esta cartera da a conocer temas fundamentales que tienen que ver con unos asuntos que se están tratando en la ciudad de Cartago. Un terminal de transporte permite mejorar la movilidad y generar menos caos vehicular, además de mantener un orden de las distintas empresas del transporte público en una localidad. Cartago es una población que no cuenta con uno, y por tal razón hay problemas de seguridad y falta de comodidad a la hora de viajar. Estos son algunos de los inconvenientes con los que se encuentran comúnmente los pasajeros en nuestro municipio. Esa es una propuesta que se está analizando, el cual sí tiene razón, digamos que la parte del terminal de transporte no está, pero sí se está mirando la alternativa a la posibilidad de agrupar todas las empresas que se encuentran dispersas en el municipio, en un solo sector y de esta forma darle mayor orden a la movilidad. Un estudio arrojó que la falta de un sitio específico para la recepción de pasajeros dificulta el control que se debe ejercer sobre la movilidad. De otro lado, desde la Secretaría de Planeación fue presentado ante el Consejo Municipal un proyecto para generar espacios sanos en el tema del espacio público. Básicamente se presenta en este periodo al Consejo un proyecto de acuerdo que se llama Programa de Disfrute del Espacio Público, el cual de una otra forma permite la rentabilidad y aprovechamiento de este. Básicamente, digamos que iniciamos con la tarea del censo y el prohibido parqueo, pero una vez se va a entregar o se va a dar en administración este espacio público a las personas que lo sufructen. Digamos que es una contraprestación de que las personas sacan provecho de él, pero tienen la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones, en el ornato y en condiciones adecuadas para que todos los ciudadanos puedan disfrutarlo de él. Vamos a hacer la pausa breve de comerciales. Al regreso estará el médico Julio César Castro con la sección de salud. Hoy el tema es los infartos a temprana edad. Ya regresamos con las noticias. Gracias.